Música Cuatro días después de haber sido reportada como desaparecida, este 25 de septiembre, fue localizada sin vida la joven Jessica González, confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El hallazgo se registró en un paraje rústico y despoblado, ubicado a medio kilómetro de la Barda Perimetral del Fraccionamiento Monarca en la zona sur de Morelia. Quiero expresar a nombre de la Fiscalía General del Estado y en el propio, nuestras condolencias por el hallazgo sin vida del cuerpo de Jessica González Villaseñor, cuya desaparición ha conmocionado a la sociedad michoacana. Enviamos a su familia, amigos, nuestro respeto y solidaridad ante tan sensible acontecimiento. Asimismo, asumimos plenamente nuestro compromiso de realizar todas las tareas que nos corresponden para poner al o los responsables de estos hechos ante la autoridad judicial para que se haga justicia. Por lo anterior, se ha instruido a las áreas especializadas a continuar con las diligencias correspondientes, aquellas que son idóneas y que son pertinentes a los hechos que se investigan, para ubicar, detener y presentar ante los tribunales al o los responsables de estos lamentables hechos. Con información de Sandra Soraya Castro, Agencia Informativa de México.